Bienvenidos a Bajo Fondo Radio Club, mi nombre Daniel Mariscal, desde 107.5 Javerian Estéreo, en la ciudad de Cali, en Colombia. Hoy en Bajo Fondo Radio Club, la cantautora colombo-irlandesa Kathy James. Cuando te vuelva a ver, volarán las mariposas que encerré. Yo vengo contando las horas que se van convirtiendo en cómplices de estas ansias, de estas ansias. Y vuelvo a la risa tuya, que incita a la risa mía, evocando los tiempos de menos pensar, opacando los miedos que deja la vida al pasar. Cuando te vuelva a ver, volarán las aves a tu cielo. Cuando te vuelva a ver, volverán los vientos a este vuelo. Cuando te vuelva a ver, tu calor sabrá cómo guardarme. Cuando te vuelva a la risa mía, cuando te vuelva a ver, volveré para quedarme. Yo vengo contando las horas que se van convirtiendo en cómplices de estas ansias, de estas ansias. Y vuelvo a la risa tuya, que incita a la risa mía, evocando los tiempos de menos pensar, opacando los miedos que deja la vida al pasar. De madre inglesa y padre irlandés, Kathy James nació en una pequeña isla de Irlanda llamada Inish Free, pero sus primeros recuerdos son de las montañas colombianas, en el departamento del Tolima, en la finca, donde creció y vivió hasta su adolescencia con una comunidad ecológica anglo-irlandesa fundada por su madre. Desde niña empezó a estudiar música y se destaca como cantautora, reuniendo en sus canciones diferentes sonidos del folclor colombiano y latinoamericano, que han tenido una acogida creciente principalmente entre el público latino alrededor del mundo. En su carrera artística, de más de 15 años, cuenta con 5 álbumes y ha recorrido escenarios de México, Italia, Holanda, Escocia, Estados Unidos, Perú, Chile, Ecuador y por supuesto Colombia. Las montañas me invitan a andar, impaciencia en los pies, hace un tiempo dejé de soñar, llevaba el mundo al revés, caminaré hasta desgastar mis botas, dejando atrás mis ilusiones rotas, mi triste horario, el mal salario, tráfico, pánico, dudas, deudas, fechas, citas, calendario. Y no, no es para mí, no, libre nací, y aquí voy, rompiendo muros, rompiendo muros. Ha sido nominada en dos ocasiones a los premios Nuestra Tierra, con sus canciones Toitico viene empacao, La Quebrada y su álbum Humano. Fue invitada por Carlos Vives a componer e interpretar junto a él la canción En la Selva, un bambuco con sonido vallenato, incluida en la producción discográfica Cumbiana 2. Para celebrar su nacionalidad colombiana, otorgada en abril del 2022, Katy presenta su nuevo álbum, Versos para no olvidar, una selección de canciones que le hacen homenaje a la música de su tierra adoptiva, Colombia. Hoy en Bajo Fondo Radio Club, tenemos la enorme fortuna de contar con la palabra y la música de Katy James, antes de su presentación en el sur de nuestro continente, en la República Argentina, donde va a actuar en Capital Federal, en la Ciudad de La Plata y en la Ciudad de Mar del Plata, durante noviembre de este año 2022. Que la disfruten. Llévame a donde tú quieras, ay, yo no resistiré, Hoy no me opongo, no propongo, no pelearé, donde quieras, cuando quieras, ahí estaré. Hoy no seré feminista, hoy no quiero demostrar fuerza y valor, oh no, hoy me pierdo en tus brazos o en su misa, inútilmente dependiente de tu calor. Hoy dejo caer mi escudo, te entrego mi ser al desnudo, hoy no te haré más guerra, caigo en tu seducción, dulce delirio, perfecto equilibrio, mi adicción. Hoy no seré feminista, hoy no quiero demostrar fuerza y valor, oh no, hoy me pierdo en tus brazos cual sumisa como timente dependiente de tu calor. 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 Hoy no seré feminista Hoy no quiero demostrar fuerza y valor Hoy me pierdo en tus brazos Fue sumisa Inutilmente dependiente De tu calor Música y palabra de la cantautora colombiana Nacida en Irlanda, Cathy James Especial desde Bogotá Para Bajo Fondo Radio Club Conduce Daniel Mariscal Bienvenida Cathy James A Bajo Fondo Radio Club Te habla Daniel Mariscal Desde 107.5 Javerian Estéreo Aquí en la ciudad de Cali En Colombia Un honor poder tener tu palabra Y tu música aquí en el programa Para que la audiencia Te pueda conocer un poco más en profundidad Y sobre todo en Argentina Donde estás próxima a viajar Ahora en el mes de noviembre Y que seguramente vas a tener Una gira muy exitosa por allí Bienvenida Cathy al programa Muchas gracias Daniel Un saludo especial para ti Un abrazo grande también para todas las personas Que nos estén escuchando Cathy vamos aquí a orientarnos un poco más Con tu origen Sabemos de tu padre irlandés De tu madre inglesa Eres una cantautora colombiana Naciste en Irlanda Tengo entendido En Inish Free Y desde muy pequeña Viniste para Colombia Me gustaría escuchar un poco Todos esos datos De tu propia voz Y también sobre el origen De los apellidos Tanto del de tu padre Y el de tu madre Si como lo has dicho Nací en esta isla pequeña de Irlanda Llamada Inish Free De mamá inglesa y papá irlandés Pero pues yo soy muy colombiana Porque tenía apenas dos años Cuando llegamos a estas tierras Entonces en realidad Yo no tengo recuerdos previos a Colombia Después regresé a Europa para conocer Pero mis primeros recuerdos Inician en una finca En el municipio de Iconón, Sotolima Para los que conozcan Rodeada de mucha naturaleza Donde crecí en una pequeña comunidad Anglo-irlandesa Fundada por mi mamá Una comunidad ecológica Bastante alternativa Donde los niños Bueno, nacíamos en casa Con partera Éramos educados en casa Todos éramos vegetarianos Bueno, yo sigo siendo vegetariana Hasta el día de hoy Y buscábamos como un estilo de vida Que fuera autosostenible Donde cultiváramos toda la comida Que consumíamos Y todo era de manera orgánica Eso para resumir un poquito ¿Ya? Sí Tengo entendido también, Kachi Que esa comunidad también Por algunas cuestiones relacionadas Con la violencia en aquellos tiempos Tuvieron que dejarla Y allí creo que tú te trasladas A Popayán Donde comienza un poco Tu carrera también musical ¿No? Sí Esos momentos Entiendo que fueron muy duros Y de alguna forma Lo que queremos es Rescatar la memoria ¿No? Creemos que la memoria Es un poco Lo que nos cura En nuestro futuro Tú sabes bien Porque lo has vivido aquí Y Colombia ha atravesado Durante muchos años Unos periodos Muy difíciles Con respecto a la violencia Y sobre todo En zonas rurales ¿No? ¿Cómo es esa percepción Que has tenido De aquellos momentos Y de la progresión ¿No? Digamos en tu vida Hasta el día de hoy Pues creo que hemos Vivido como Colombia En su totalidad Con lo hermoso Que tiene este país Y también Con las muchas dificultades Crecimos en una región Que era bellísima A nivel de naturaleza Pero que sí Pues tenía Sus conflictos Y fuimos desplazados Con mi familia Dos veces De hecho De una finca En el Caquetá Y de otra finca En el Tolima Y la peor parte Es que dos miembros De nuestra familia Fueron asesinados Esto es algo Pues muy difícil De superar Bueno creo que Para cualquier persona Perder a un ser querido Pero que Pues por lo menos En el caso De mi mamá Y de mis hermanas Aún Con ese momento Tan difícil Decidimos quedarnos Aquí en Colombia Tuvimos que cambiar De región Obviamente Pero de cierta manera Eso nos liga Aún más A este país Entonces Pues aquí Permanecemos Con lo bueno Y con lo malo Tratando a través Del arte Y diferentes actividades Como aportar Algo Algo positivo Y también Retornar Todo el amor Y todo el Como la acogida Tan bella Que hemos tenido En este país Con esa excepción Por supuesto Pero si creo que Tampoco se trata De dar la espalda Por lo ocurrido Porque tenemos Muy claro Que no son todos Los colombianos Sino solo Algunos Los que Han hecho el mal Aquí Y pues la gente Positiva En este país Me hacen llorar Constantemente Por la belleza Que abunda En la gente Colombiana Y por eso Seguimos aquí Me voy al monte Pa' curar Mis penas A ver si encuentro La sonrisa Que perdí Me voy al monte Pa' llenar Mis venas De la savia pura Que allí Conocí Me voy al río Para ahogar Mi llanto Y en la cigüeña Recordar Mi canto Que un día En el asfalto Se extravió Y perdió Su encanto Ya siento Ya siento el musgo Que refresca Cada paso Y los guaduales Oigo el viento Susurrar Me envuelve El verde De la selva Con su abrazo En mi ausencia Había olvidado Respirar Me voy al río Para ahogar Mi llanto Y en la cigüeña Recordar Mi canto Que un día En el asfalto Se extravió Y perdió Su encanto En el asfalto En el asfalto Me voy al río para ahogar mi llanto Y en la cigüeña recordar mi canto Que un día en el asfalto se extravió y perdió su encanto Me voy al monte pa' curar mis penas Estamos escuchando a Kathy James desde Bogotá, aquí en Colombia Kathy, sin duda eres un ejemplo de transformación Eso es lo que entiendo que has logrado en tu vida Y el arte es una de las herramientas más importantes Que te ha proporcionado la vida para lograr eso Y entiendo también que has tenido una educación académica Que estudiaste violín a los 9 años Que empezaste a componer canciones desde los 13 aproximadamente Estudiaste guitarra en la ciudad de Popayán Una ciudad hermosa que tiene Colombia Y bueno, también formaste parte de un coro de cámara Cuéntame un poquito ¿Cuándo sientes que la música va a ser un elemento vital en tu vida? Bueno, pues desde muy niña cantaba Y sentía como una conexión especial con la música Y sí, a los 9 años empecé a tocar violín Pero realmente fue a mis 13 años Cuando compuse mi primera canción El momento en el que yo dije Esto es, esto es lo que yo quiero para mi vida Como que sentí que se abrió una puerta Por donde yo definitivamente quería entrar Tu primer álbum lo grabas Entiendo con una de tus hermanas, Lu Y con una amiga, Laura Costello El grupo se llamaba Ludens No, ese era con el grupo Atlantis El grupo Atlantis Antes de Ludens Sí, cuando estábamos en Popayán Hicimos nuestro primer álbum Que era también un álbum Pues después de ese momento tan difícil para nuestra familia Como volviendo a ver la luz un poco Y a sentir esperanza en la gente y en la vida Hicimos un álbum llamado Semillas de Paz Que es un álbum como con mensaje social Con mucha fe en nuestra adolescencia De cambiar el mundo a través del arte Ludens vino unos años después Cuando ya estaba en la universidad aquí en Bogotá Bueno, en Bogotá te trasladas en 2007 Me corrige si estoy equivocado Allí vas a la Universidad de Inca Donde en 2012 ya te gradúas como maestra en música Fantástico eso ¿Y cómo es la Cati, educadora? ¿Ejerces Cati como educadora, como docente? No, pues ese es el título con el que nos graduamos Maestra en música Pero no se trata de que seamos docentes O sea, no era un enfoque pedagógico Sino un enfoque más bien hacia la música latinoamericana El jazz Y yo elegí un énfasis en arreglos musicales Lo cual quiere decir que puedo como Escribirle las partituras al violinista Al trompetista Como sí, decidir sobre los demás instrumentos Que quiero que acompañen mis canciones Yo no nací aquí Este no es mi país Pero aquí nació mi felicidad Y aquí echaré raíz De todos los países a este prefiero Porque tiene algo especial Para mí siempre será el primero No hay otro igual Colombia hermosa Tierra querida Llena de esperanza Belleza y alegría Colombia hermosa Por ti lucharé Y por ningún otro país Yo te cambiaré Oh colombianos No desprecien A este país hermoso Yo sé que tiene violencia Mala fama Y es peligroso Pero detrás de todo eso Se esconde la felicidad La ternura El amor La sencillez Y la libertad Colombia hermosa Tierra querida Llena de esperanza Belleza y alegría Colombia hermosa Por ti lucharé Y por ningún otro país Yo te cambiaré Estamos escuchando a Katy James Especial para Bajo Fondo Radio Club Desde Bogotá En Colombia Katy Trabajaste con el productor Toño Castillo Y también realizaste gira Con el triplista Jorge Zárate Una gira que abarcó Ecuador Perú Chile Fue una gira de investigación Musical ¿Se puede decir? Sí, sí En gran parte sí Porque Pues fue un viaje De un año entero Entre el 2015 Y el 2016 Yo tenía Mucha curiosidad De conocer más Sobre la música Latinoamericana Pero de una manera Directa Como Yendo a ver A los músicos Tocar en vivo Y poder charlar Con ellos Poder Pedirles que Nos enseñaran No sé Diferentes ritmos Y también Iba Pues compartiendo Mi música Yo acababa de sacar Mi primer EP Como solista Cold and Dry Entonces Tenía como Esa doble intención Y pues sí Fue uno de esos viajes Que a uno le cambia En la vida Y sentí que Desde entonces Tengo como Una conexión Más fuerte Con Con la música Latinoamericana Y Si tú oyes mi música Encuentras como Rasgos clarísimos De De este continente Pues en sus diferentes ritmos Y sonoridades Respirar Es un álbum Donde mezclas El blues El jazz El country Y precisamente Lo que vienes diciendo La música latinoamericana Allí cantas en inglés Y en español ¿En qué año grabas Ese álbum Cachi? Ese álbum Lo grabé En el 2016 Y fue justo después De regresar De ese viaje Entonces venía Con nuevas canciones Y con nuevas ideas Como con mucha energía Pues de De todo ese viaje Entonces decidí grabar Ese álbum En esa época Componía Digamos en los dos idiomas Ahora estoy más enfocada En canciones En español Pero ese álbum Quise hacerlo así Como para reflejar También Mi influencia Anglo Y mi influencia Latina ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Como lo dijiste, es un sonido bastante acústico, las guitarras son predominantes en este álbum y con varios músicos invitados. Para mí, cada álbum realmente va resumiendo el momento en el que uno está, en la vida, la manera de pensar la vida y la manera de sentir la música. Y eso es cambiante. Entonces tú encuentras una Katy distinta en mi primer EP, Cold and Dry, después Respirar y después viene Humano. Humano, como es un álbum muy reciente, pues todavía me identifica mucho en mi actualidad. Tu mano me llevaba y yo trataba de igualar mis cortos pasos con tu caminar. Recuerdo cuando me subías al vertiginoso compás de tus hombros, mis ojos grandes de asombro. El mundo por explorar y me decías, no teme crezcas tan rápido, luego te vi sonreír cuando volé. No teme crezcas tan rápido, luego te vi sonreír cuando volé. Y tengo para ti el amor que me diste, y quiero en cada abrazo entregarte un poquito más. Y vuelvo siempre a ti, al amor que me diste, y si mi voz se queda muda, no ten las dudas, aquí en mi pecho estás. Recuerdo cuando mi mirada llegó hasta el horizonte, que ahora ven tus pupilas. Tú me explicabas tantas cosas de la vida y hoy confieso que no todo entendí. Hablábamos del universo, del amor y su reverso que me llegaría. No teme crezcas tan rápido, no teme crezcas tan rápido, luego te vi sonreír cuando canté. No teme crezcas tan rápido, luego te vi sonreír cuando volé. Y tengo para ti el amor que me diste, y quiero en cada abrazo entregarte un poquito más. Y vuelvo siempre a ti, al amor que me diste, y si mi voz se queda muda, no tengas dudas, aquí en mi pecho estás. No teme crezcas tan rápido, luego te vi sonreír cuando partí. No teme crezcas tan rápido, ahora yo te arrullo a ti. Cati James en Bajo Fondo Radio Club Por supuesto que puedo olvidarte, nada existe que no pueda dejar de ser. Por supuesto que puedo olvidarte, nada existe que no pueda dejar de ser. Yo solamente necesito, solamente necesito Que se borren todos los caminos que yo de tu mano recorrí Que se caigan los cielos por donde contigo volver Que se apague por siempre la luz del atardecer donde debe ser Y que no amanezca nunca, nunca más Para no despertar sin ti, ay, sin ti Mis canciones son autobiográficas y como se habrán dado cuenta Puedo ser bastante profunda y también como buena cantautora un poquito dramática Yo tuve un gran amor y tuve una separación muy difícil y muy dolorosa Y pasé por esa especie de locura creo yo En donde uno, entre tantas personas que existen en el mundo Uno no concibe la posibilidad de que haya alguien más A quien uno pueda llegar a amar en algún momento Entonces me fui para Europa, para hacer una nueva vida Para entre otras cosas poner un mar entre nuestros cuerpos Para que aunque quisiéramos no pudiéramos vernos Y sí, después de un tiempo empecé a ver de nuevo la luz A tener nuevos amigos, nuevos espacios, incluso un intento de un nuevo amor Pero por razones familiares tuve que visitar Colombia temporalmente Y sí, en esa visita me reencontré con aquel personaje Y yo sentí como si me arrastraran hacia el pasado Con esa fuerza descomunal del amor de tantos años Y dije, no puede ser, no puede ser que entre tantas personas que existen en el mundo Yo no pueda soltar a esta persona Y así, con el pecho revuelto, con las tripas enredadas Me subí al avión para regresar a Escocia Y estando en el avión, sin mi guitarra, que es mi compañera de composición Y con un pasajero al lado que me miraba un poco consternado Empezaron a llegar los versos Por supuesto que puedo olvidarte Nada existe que no pueda dejar de ser Por supuesto que puedo olvidarte Yo solamente necesito Y ahí viene como la ironía de la canción Solamente necesito que se borren todos los caminos que yo de tu mano recorrí Que se caigan los cielos por donde contigo volé Que se apague por siempre la luz del atardecer donde te besé Y que no amanezca nunca, nunca más, pa' no despertar sin ti Por supuesto que puedo olvidarte Nada existe que no pueda dejar de ser Por supuesto que puedo olvidarte Por supuesto que puedo olvidarte Nada existe que no pueda dejar de ser Yo solamente necesito Solamente necesito Que se borren todos los caminos que yo de tu mano recorrí Que se caigan los cielos por donde contigo volé Que se apague por siempre la luz del atardecer donde te besé Que se apague por siempre la luz del atardecer donde te besé Nada existe que no pueda dejar de ser Nada existe que no pueda dejar de ser Por supuesto que puedo olvidarte Nada existe que no pueda dejar de ser Yo solamente necesito Solamente necesito Hay vendar para siempre estos ojos para que no puedan irte a buscar Quemar estas alas que junto a tu piel descubrí Que me quede muda para que no pueda jamás Volverte a llamar Y que no amanezca nunca, nunca más, pa' no despertar sin ti Ay, sin ti Que se acabe la poesía Porque tú eres poema Que muera la melancolía Que tú dejas donde vas Que la música se suspenda En un eterno silencio Y la noche al fin comprenda Que tú ya no vuelves más Ay, no vuelvas más Ay Ay, no vuelvas más Ay Por supuesto que puedo olvidarte Nada existe que no pueda dejar de ser Por supuesto que puedo olvidarte Nada existe que no pueda dejar de ser La música y palabra de Kathy James en Bajo Fondo Radio Club Antes de su presentación en Argentina La canción de la ensalada es la más chistosa de mi álbum La compuso mi tía Ann Barr Y como podrán oír, ella tiene una manera bastante particular de hacer versos Yo llevo cantando esta canción Un poco más de una década Con un poquito de precaución Porque a veces me preocupaba como la reacción que pudiese tener la gente Ya que la canción tiene un humor un poquito fuerte Pero pues una y otra vez la gente me decía Katie, tienes que grabarla, por favor, grábala Katie ¿Por qué no encuentro tu canción? O la canción de la ensalada Hasta que, bueno, por fin la grabé Y la historia detrás de la canción es la siguiente Hace muchos años Muchos años Con mi familia teníamos un grupo de teatro dirigido por mi mamá Y nos íbamos a todos los pueblitos, a las escuelas, a los centros culturales A presentar nuestras obras Y entonces mi tía, Ann Barr, compró un bus Para podernos transportar y para llevar todos nuestros trajes Y era un bus de estos viejos, muy largos Y las carreteras de las montañas del Tolima eran muy estrechas y muy curvosas Entonces un día, cuando mi tía estaba manejando Pensó, bueno, ¿y qué pasaría si me voy por el abismo abajo? ¿Cómo me gustaría que me enterraran? Y entonces hizo una gran canción La canción, básicamente, lo que dice en un ritmo muy alegre de country Es que ella, al morir, no quiere que la lleven al cementerio Sino que quiere que la entierren en la huerta Y que le siembren encima muchas plantas Para después convertirse en una ensalada Cuando me muera, yo espero que así sea mi entierro Oh, 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 oh Yo espero que mi entierro no sea en el cementerio Oh, no, no, no Cuando salga por la última puerta Ya por fin, cuando yo esté muerta Oh, 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 oh Ya por fin, cuando yo esté muerta Que hagan un hueco en la huerta Oh, 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 oh Y encima de mí que siembren espinaca Manzanilla y albahaca Maíz y remolacha Cebolla y arracacha Y lechuga y tomate Y frijol y aguacate Oh, 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 oh Y meses después de esta fecha En vez de llorar recogerán cosecha Oh, 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 oh Qué bueno terminar una larga vida En una ensalada convertida Oh, 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 oh Y cuando se sienten en el comedor Espero que disfruten el buen sabor Oh, 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 oh Y si quieren escribirme un homenaje Será que es el fin para el reciclaje Oh, 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 oh Y encima de mí que siembren espinaca Manzanilla y albahaca Maíz y remolacha Cebolla y arracacha Y lechuga y tomate Y frijol y aguacate Oh, 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 oh Música y palabra de la cantautora colombiana Nacida en Irlanda Kathy James Especial desde Bogotá Para Bajo Fondo Radio Club Yo perdí en tus aguas Miedo a lo profundo Tú me llevabas Tú me llevabas en tus brazos Por tu rumbo Yo dejé en tu barro Mis pequeñas huellas Que un día buscaron otros suelos Otras estrellas Quiero contarles sobre la creación De mi canción La Quebrada Hace unos años Conocí a Hugo Candelario Que es un músico a quien admiro muchísimo Él es multi instrumentista Compositor Investigador del folclor del pacífico Y cuando yo lo escuché tocando la marimba Yo dije, wow, yo tengo que hacer una canción con él Y también venía con la idea desde hace un tiempo De hacer una canción para el agua Una canción que hablara de las quebradas Entonces me remonté a mi infancia Y a los recuerdos con mis hermanas Y mis sobrinos y mis amigos Cuando nos llevamos todas las tardes A las quebradas y a las cascadas De nuestra finca en el Tolima Y junto a esos recuerdos Que son muy bellos Hay paralelamente una tristeza Y una nostalgia por lo perdido Porque se están perdiendo las quebradas Se están secando las quebradas Pero yo no quería en la canción Dar un mensaje como de una manera Tan directa y pragmática Como Oigan, no tal en los bosques Se están quemando Se están secando las quebradas Sino más bien Tratar de conectar al oyente Desde su lado más sensible A través de la poesía Entonces en la canción Yo lo que hago es Como narrar los recuerdos De mi infancia en la quebrada Cantándole directamente A la quebrada Y en el coro Simplemente digo Y cuando volví No estabas Cuando volví No estabas Y creo Y creo O espero que con eso Se logre entender Como el mensaje implícito Que lleva Esta canción Para volver a Hugo Candelario Por supuesto Lo invité a participar En esta canción Él tocó La percusión Y la marimba Que para mí Tiene un sonido Muy Como selvático Y a mí me suena A agua La marimba Entonces me pareció Como un instrumento Perfecto Para acompañar La quebrada Tardí en tus aguas Miedo a lo profundo Tú me llevabas En tus brazos Por tu rumbo Yo dejé en tu barro Mis pequeñas huellas Que un día buscaron Otros suelos Otras estrellas Y cuando volví Y cuando volví Y cuando volví No estaba así Y cuando volví Cuando volví Cuando volví No estabas Bajando sin prisa Fría y transparente Tú me invitabas A fundirme En tu corriente Yo me estremecía Jugaba Ser sirena Luego dormía Con el sol Allí en tu arena iji Y cuando volví Y cuando volví Y cuando volví No estaba así Y cuando volví Cuando volví Cuando volví No estabas No estabas KT James en Bajo Fondo Radio Club Desde la ciudad de Bogotá KT, hace unas semanas nomás Terminaste una producción con el maestro Carlos Vives Una canción que se llama La Selva Y que integra el volumen 2 de Cumbiana Un discazo tremendo Que sacó el maestro Vives Y me imagino que te marca Un peldaño importante Que estás subiendo en tu carrera artística También al tocar Con personalidades tan importantes De la música colombiana Sí, pues para mí fue una sorpresa Enorme que él me invitara A participar en este álbum Fue algo que realmente yo nunca Dimensioné Cuando era niña por allá en el Tolima Escuchando las canciones de Carlos Vives Jamás me imaginé que un día estaría componiendo junto a él Y grabando en su estudio Pero bueno, la vida te da sorpresas Un día me escribió por WhatsApp Imagínate tú Ni siquiera O sea, yo me hubiese imaginado que me contactaría No sé Su esposa primero O algo así Pero no, fue él directamente por un mensaje en WhatsApp Entonces yo pensé que era una broma Yo no Me dijo como Hola, soy Carlos Vives Cuéntame cuándo estás libre para charlar Blah, blah Entonces yo dije No, esto no Esto no me suena real Pero el caso es que finalmente sí Era el mismísimo Carlos Vives Y me dijo Quiero que hagamos un bambuco Para mi álbum siguiente Que será con Viana 2 Entonces Yo le mostré una idea que tenía De un bambuco Que estaba como incompleto Tenía ahí como una estrofa Un precoro y un coro Y no, no había más Le mostré la idea Y pues a él le encantó Y luego él le compuso otra parte de la canción Se hicieron varios cambios Y luego se produjo la canción Muy al estilo de él Que es pues con ese sonido Como vallenato, rock Un poco Entonces pues yo quedé muy feliz con el resultado Porque realmente Se muestra lo que es él Con claridad Pero también hay un ingrediente bien importante De lo que es la música que yo hago Y es una canción Como de amor Invitando al amado O la amada A ir al campo Quiero vivir En el verde campo Para amarte con todos Mis sentidos La música y palabra De Cathy James En Bajo Fondo Radio Club Antes de su presentación En Argentina Katie James En Bajo Fondo Radio Club Antes de su gira Por la República Argentina Ahora en noviembre Del año 2022 Katie Bueno Estamos hablando De que te vas para Argentina Ya has recorrido Parte de Latinoamérica Estaba en Ecuador En Perú O en Chile Pero ahora llegas Al sur A la cintura cósmica del sur Como se dice Por allí Y entiendo Que vas a actuar En Buenos Aires Vas a actuar En Mar de Plata Donde Bueno Te van a recibir Muy bien Seguramente Va a ser una experiencia Donde también Entiendo Vas a mostrar El nuevo material Que estás lanzando De hecho Hace horas Nomás Lanzaste Versos para no olvidar Que es un disco Que lo vas presentando De a poco Allí vas a incluir Bambullos Pasillos Guabinas Danzas Y vals Nos encantaría Katy Que nos cuentes Un poco Para la gente Que te va a escuchar En Argentina ¿Qué es Lo que van A recibir Artísticamente De tu parte Cuando estés allí Y cuando Cuando vas a actuar Si puedes también Comentarlo Por supuesto Bueno Pues primero Comentar que es La primera vez Que voy a ir a Argentina Y esto es como Un sueño Que se me cumple Porque desde hace Mucho tiempo Tengo Las ganas Y la curiosidad De conocer Tierras Argentinas Desde hace rato Me gusta la música Argentina No solo Digamos El tango Que es Que es lo que se conoce Mundialmente Sino La samba Argentina Por ejemplo Me enloquece El dúo salteño Los escucho mucho Me fascina Esa música Sí Entonces Iré por primera vez Como dijiste tú A cantar en Buenos Aires En Mar del Plata Y también en La Plata Y voy a estar allí En noviembre Ya tenemos Algunas fechas Confirmadas Buenos Aires El 12 De noviembre Mar del Plata El 19 De noviembre Y La Plata El 17 De noviembre Entonces bueno Para los que estén Interesados En mis redes sociales Yo estaré Pues anunciando Todas estas fechas Y dando la información Exacta Como del lugar Y donde se adquieren Las entradas Etcétera Pero sí Estaré en Argentina Desde el 8 De noviembre Hasta el 23 Creo Y pues voy a aprovechar Para pasear Un poquito también Porque quiero conocer Quiero conocer Sí Me han hablado Bellezas De Argentina Ah Y bueno Me preguntabas ¿Qué es lo que vamos A presentar? Más que presentar Mi álbum Más reciente Es como presentarme Como artista En Argentina Entonces estaré Llevando un repertorio Que reúne Canciones De mis dos álbumes Más recientes Respirar Y Humano Y también Un pequeño recorrido Por decirlo así De canciones Latinoamericanas Que incluyo En mi repertorio Por supuesto No faltarán Algunas argentinas Entre tus grabaciones Escuchamos Algunas canciones Argentinas Como El vals A unos ojos Canción de las simples cosas Del maestro César Isela Y Armando Tejada Gómez Un vestido y un amor De Fito Páez Digamos que Vienes con una relación Con algunas obras Argentinas Importantes Y bueno Entiendo que te influencian ¿No? Sí Y estoy en este momento Montando La Pomeña Que es una samba Que me parece Bellísima Divino Bueno Todo el éxito Allí Katy Para vos Que lo vas a tener Eso no tenemos dudas Y no solo va a ser El primer viaje Que vas a realizar Argentina Seguramente Estás abriendo Una puerta Que va a traer Muchas cosas buenas Para ti Y para la gente En la Argentina Que te va a disfrutar También Uno se despide Insensiblemente De pequeñas cosas Lo mismo que un árbol Que en tiempo de otoño Se queda sin hojas Al fin Al fin La tristeza Es la muerte Lenta De las simples Cosas Esas cosas Simples Que quedan Doliendo En el corazón Uno vuelve De siempre A los viejos sitios Donde amo La vida Y entonces Comprende Cómo están De ausentes Las cosas Queridas Por eso Muchacho No partas Ahora Soñando El regreso Que el amor Es simple Y a las cosas Simples Las devora El tiempo Demórate aquí En la luz mayor De este mediodía Donde encontrarás Con el pan al sol La mesa tendida Por eso Muchacho No partas Ahora Soñando El regreso Que el amor Es simple Y a las cosas Simples Las devora El tiempo Uno vuelve Siempre A los viejos Sitios Donde Amó La vida Katy James En Bajo Fondo Radio Club Te vi Juntabas Margaritas Del mantel Ya sé Que te traté Bastante mal No sé Si eras Un ángel O un rubí O simplemente Te vi Te vi Saliste entre la gente A saludar Los astros se rieron Otra vez La llave del mandala Se quebró O simplemente Te vi Todo lo que diga Está de más Las luces Siempre encienden En el alma Y cuando me pierdo En la ciudad Pues ya sabes Comprende Es solo un rato No más Tendría que llorar O salir a matar Te vi Te vi Te vi Yo no buscaba a nadie Te vi Te vi Fumabas unos chinos En Madrid Hay cosas Que te ayudan A vivir No hacías Otra cosa Que escribir Y yo Simplemente Te vi Me fui Me voy De vez en cuando A algún lugar Ya sé No te hace gracia Este país Tenías un vestido Y un amor Y yo Simplemente Te vi Todo lo que diga Está de más Las luces Siempre encienden En el alma Y cuando me pierdo En la ciudad Vos ya sabes Comprende Es solo un rato No más Tendría que llorar O salir a matar Te vi Te vi Te vi Te vi Yo no buscaba a nadie Te vi Te vi Te vi Te vi Yo no buscaba a nadie Te vi Katy James En Bajo Fondo Radio Club Ven Cura esta pena Quítame Estas ganas De ti Ven Que está frío Afuera Y hace tanto Calor Aquí Te vi Cruzar la calle Y algo crujió Dentro de mí Ven Que ya se hace tarde Y este tren Se está por ir Muy Señora mía Ten piedad De un simple mortal Ven Cura esta herida Y este plus De incierto final Tu piel Traerá perfume Reflejos de estrella fugaz Ven Ya no lo dudes No hará falta Nada más Tan solo Uh 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 Tan solo Nosotros Dos Tan solo Nosotros Dos Continuamos Escuchando La música y palabra De Cathy James Cantautora Colombiana Nacida en Irlanda Estamos escuchando A Cathy James Desde Bogotá Aquí en Colombia Antes De su gira Por Argentina Que va a ser Ahora Próximamente En noviembre Del año 2022 Cati Bueno También has grabado En italiano No Si Bueno Hace unos años Tuve una Tuve una pequeña gira Por Italia Por el norte de Italia Y tengo unos amigos Queridísimos Italianos Muy musicales Y muy musicales Quienes hablan español E italiano Entonces A ellos Les encantaba Dos canciones Mías En particular Que es Me voy al monte Y otra que se llama Todo o nada Entonces Se reunieron ellos E hicieron la traducción Y como adaptación Un poco ¿No? Al italiano De estas dos canciones Y luego Hicimos un proceso Así muy juicioso De que yo Pues aprendiera A pronunciar bien La letra De estas canciones En italiano Porque debo decir Que no hablo Italiano He estudiado Un poco Pero No hablo Digamos De manera fluida Pero me encantó Este ejercicio De cantar en italiano Porque Pues es Una lengua Muy Que permite Mucha expresividad Entonces Ahí están Tutto o niente Y Vado al monte Que pueden encontrar En todas las plataformas Digitales Si quieren Escucharme Cantando En italiano Claro que sí Vado al monte Per curare Il mio dolore Per ritrovare Quel sorriso Que non ho più Vado al monte Per colmare Le mie vene De la linfa Pura De la gioventù Che ascolto Que un giorno Que un giorno De la gioventù Tral asfalto Nel mio sorriso Non diré Con todo lo que yo viviré No te invadiré de mi calma Si te espaventa la fuerza Si amo tantas cosas Prendile tú de un niente No te estupiré del mío coraje Son también fragilidad Si amo tantas cosas Prendile tú de un niente Yo amo la tu voz Que los silencios entre nosotros No te invadiré de mi calma Con todo lo que yo viviré Porque voy a estar con ti Toda la vida conté Bajo fondo radio club Conduce Daniel Mariscal Cati James Cati James en Bajo Fondo Radio Club Cati, acabas de recibir la nacionalidad colombiana, ¿no? Sí Cuéntame esa emoción especial que tienes Ah, pues ha sido muy lindo Pues desde hace muchos años ya me siento muy colombiana Pero un día dije, bueno, creo que me falta el último paso Que es como ya formalmente tener la nacionalidad Entonces hice la solicitud Que tardó bastante tiempo Pero este año en abril ya me aprobaron la nacionalidad Y creo que eso me ha puesto como a reflexionar y pensar en Como qué significa eso Qué significa como ser colombiana Y mi conclusión es que yo no me declaro como patriota o nacionalista o regionalista No soy de las que dicen como Ah, es que Colombia es el mejor país del mundo No, eso es muy relativo Pero lo que sí puedo afirmar es que Colombia es mi hogar Porque crecí aquí desde niña Porque todos mis recuerdos y como mis sensibilidades están ligadas a esta tierra Entonces noto con total claridad que cuando yo estoy fuera Y luego regreso a Colombia Tengo una sensación así en el pecho de estar volviendo a casa Y esa sensación solo la tengo en Colombia Ni siquiera en Irlanda que es mi país natal Porque pues no he permanecido allá Entonces para digamos honrar y agradecer todo lo bello vivido aquí en Colombia Decidí hacer un álbum de versiones mías de clásicos colombianos De canciones que yo vengo escuchando desde muy niña Los que son de por acá reconocerán los nombres de Jorge Villamil, José Amorales, Héctor Ochoa Y en este momento estoy lanzando este álbum que se llama Versos para no olvidar Lunita consentida Lunita consentida colgada del cielo Como un farolito que puso mi Dios Para que alumbraras las noches calladas De este pueblo viejo de mi corazón Lunita consentida Lunita consentida colgada del cielo Lunita consentida colgada del cielo Lunita consentida colgada del cielo De este pueblo viejo de mi corazón Pueblito de mis cuitas, de casas pequeñitas Por tus calles tranquilas corrió mi juventud En ti aprendí a querer por la primera vez Y nunca me enseñaste lo que es la ingratitud Hoy que vuelvo a tus lares trayendo mis cantares Y con el alma enferma de tanto padecer Quiero pueblito viejo morirme aquí en tu suelo Bajo la luz del cielo que un día me vio nacer Hoy que vuelvo a tus lares Trayendo mis cantares Y con el alma enferma de tanto padecer Quiero pueblito viejo morirme aquí en tu suelo Bajo la luz del cielo que un día me vio nacer Música y palabra de la cantautora colombiana nacida en Irlanda Kathy James Especial desde Bogotá para Bajo Fondo Radio Club Kathy James Qué hermoso poder hablar con vos Poder conocer más de tu historia De tu música De tus proyectos Qué sueños tienes todavía por cumplir Kathy Bueno siento que los sueños que me había propuesto Ya se están cumpliendo Porque es como llegarle con mi música A muchas personas Que otras personas ya estén cantando mis canciones Eso me hace enormemente feliz Entonces creo que realmente es como continuar por este camino Manteniendo siempre una honestidad conmigo misma Y con las demás personas Frente a la música y lo que canto Nada pues un sueño es como recorrer cada vez más rincones del mundo Compartiendo mi música Y pues seguir en esta exploración Y en este aprendizaje que pues no termina nunca Atención Argentina Próximamente Kathy James Allí en las tierras de Buenos Aires De la capital federal De la ciudad de Mar del Plata De la ciudad de La Plata Kathy bueno seguramente allí te va a recibir Nuestra amiga del corazón Que es Ana Turner Una gran productora y gestora cultural De la ciudad de Mar del Plata Que ha estado difundiéndote a ti Desde hace ya mucho tiempo Ella ha sido una precursora En esto de mostrar parte de tu obra Y encantados de hablar contigo Agradecidos de que nos des este espacio De que nos regales tu música Te dejamos micrófono abierto Para que invites a la audiencia Que quiera acceder más a tu música Donde te puedo encontrar Y bueno lo que quieras decir Tienes el micrófono aquí para ti Gracias Agradecida yo contigo Daniel Por este espacio Que bueno que se haya logrado Y bueno pues quiero Quiero invitar A todas las personas Que estén por la región de De Buenos Aires De La Plata y de Mar del Plata A que vayan a mis conciertos En el mes de noviembre Y que toda la información Estará en mis redes sociales Me pueden seguir como Katie James En Facebook O en Instagram Allí estaré Anunciando las fechas Los lugares Las horas Etcétera Y pues que será Un compartir Musical Muy honesto Muy bonito Creo yo De canciones mías De canciones latinoamericanas Y pues será Un gusto enorme Ir por primera vez A tierras argentinas Gracias Kate Un abrazo inmenso Y seguramente Vamos a hablar En otro momento Haciendo Bueno Un post Después de la gira Que realices Y bueno Contando todas tus experiencias Por nuestra Hermosa Argentina Muchas gracias Daniel Abrazote para ti Y un abrazo Para todas las personas Que nos estén escuchando Y Argentina Nos vemos pronto Lloran Lloran los guaduales Porque también tienen alma Y los he visto llorando Y los he visto llorando Cuando en las tardes Los estremece el viento En los valles Lloran Lloran los guaduales Porque también tienen alma Y los he visto llorando Y los he visto llorando Cuando en las tardes Los estremece el viento En los valles También los he visto alegres Y entrelazados Mirarse al río Danzar al agres Este canto Que dan las mirlas Y las cigarras O envueltos En polvaredas Que se levantan En los caminos Caminos Que azota el viento Al paso alegre Del campesino Y todos vamos llorando O cantando Por la vida Somos como los guaduales A la vera del camino También los he visto alegres Y entrelazados Y entrelazados Mirarse al río Danzar al agres Este canto Que dan las mirlas Y las cigarras O envueltos En polvaredas Que se levantan En los caminos Caminos Que azota el viento Al paso alegre Del campesino Y todos vamos llorando O cantando Por la vida Somos como los guaduales A la vera del camino Katy James En Bajo Fondo Radio Club Antes de su presentación En Argentina I'm sleeping With a stranger Know nothing about him He don't know about me I feel a sense of danger Creeping around my bedroom Silently Who's this guy Sleeping in my bed This is not the man I chose to wet His hands are warm But I feel so cold The love that we once shared Has grown old Hold on Hold on A little longer Maybe someday He'll come back to life Hold on A little stronger That's what I must do Cause I'm his wife I'm weeping for a stranger Memories of love Memories of love That we once shared And I feel a sense of danger Knowing there's no reason There's no reason to be scared I know there ain't no more To be lost Still I wear his ring Whatever that cost His hands are warm But I feel so cold The love that we once shared The love that we once shared Has grown old Hold on A little longer Maybe someday He'll come back to life Hold on A little stronger That's what I must do Cause I'm his wife Hold on A little longer Maybe someday He'll come back to life Hold on A little stronger That's what I must do Cause I'm his wife Averillan Estéreo 107.5 Bajo Fondo Radio Club 15 años de música e historias Por sus protagonistas